Esta noticia es presentada por Frigo Mag Doctor Crispín González, jefe del programa de salud buco dental del departamento de Itapúa y con las recientes habilitaciones de los centros odontológicos tanto del barrio San Francisco en Camboretá como en Capitán Miranda, lo que impulsa un nuevo refuerzo en materia de salud en este ámbito y bueno, se siguen sumando habilitaciones Sí, sí, como decís vos Lucas, antes que nada buen día para hoy para la audiencia estamos siguiendo la directiva de nuestro director regional, el doctor Juan María Martínez y la señora ministra, la doctora María Teresa Barán siguiendo con este camino que estamos recorriendo, tratar de hacer llegar a la población en general lo que es el servicio de odontología en el departamento de Itapúa hemos habilitado un moderno centro odontológico integral en este caso en Capitán Miranda, que es por el convenio Ministerio de Salud de IPS es un centro odontológico integrado, Ministerio de Salud de IPS que va a ser para atender a los asegurados y no asegurados del IPS en Capitán Miranda, hemos una infraestructura moderna adecuada para estos tiempos para mejorar la calidad de atención y hemos equipado con un sillón odontológico de última generación que hay que destacar que fue donado por el diputado nacional Sebastián Remesoski y hemos habilitado este nuevo servicio integrado y también en Cambuiletá, en el barrio San Francisco, en la USF hemos habilitado un consultorio odontológico el cual, como saben todos ustedes, tampoco contaba con el servicio de odontología y en este caso hemos cerrado el circuito en lo que es el distrito de Cambuiletá en este momento todas las USF del distrito de Cambuiletá cuentan con el servicio odontológico ahora vamos a expandir, estamos yendo a Capitán Miranda con este proyecto y también en Encarnación pretendemos cerrar también el circuito con la habilitación próximamente en el barrio Cerrito, de un moderno servicio odontológico en ese lugar Bueno, con estas pautas y con esta manera de trabajo se prevé dejar un legado histórico en el departamento de Itapúa teniendo en cuenta, bueno, los refuerzos que se hicieron muy rápido en muy pocos meses y que han generado resultados impresionantes para los pacientes Claro que sí, ¿verdad? Tenemos una pequeña ventaja sobre los demás departamentos en el sentido de que la señora ministra es encarnacena, conoce la realidad y está apoyando fuertemente lo que es la modernización del sistema de salud en este caso lo que es odontología, ¿verdad? Y el respaldo del diputado Sebastián Ramesoski que nos acompaña constantemente en lo que tenemos que hacer y en los pedidos que se hace a la señora ministra Nosotros tuvimos en estos seis meses una inversión de más de 1.100 millones de guaraníes solamente en insumos odontológicos Hemos modernizado todo lo que es insumos odontológicos Trajimos tecnología y vamos avanzando, vamos por buen camino Yo creo que se nota que va cambiando la atención Mejora de acuerdo a lo que nosotros le vamos proveyendo también a los profesionales Si una persona tiene el equipamiento adecuado, los materiales necesarios creo que se siente más cómodo y trabaja mejor Entonces en ese sentido estamos trabajando con los colegas dependientes de la séptima región Pero no llegamos a todas partes pero vamos avanzando despacito La idea principal es descomprimir el hospital regional Entonces habilitando puestos con servicio de odontología adecuados a los tiempos modernos Eso que estamos tratando de hacer se va cumpliendo, ¿verdad? Descomprimir un poquitito el servicio de odontología del hospital Gracias por ver el video